La mentira Que se escuche bonito Dice, yo te juro Por mi madre santa Que no soy casado Esa gente Que brilla a ti que tanto Pierde la amistad Dice La mentira Que a ti te quisieron Juro que no es verdad Y que se escuche ese grito Pues parece que no Hoy no más Hoy me tocó perder Pero no pude ganar Preguntó lo de mi alma Que conmigo va a acabar Tanto se me fue Por otro me dejó No vuelvo a enamorarme Ni a creer en el amor De que sirvió quererla más Ni haberle dado el corazón Si solo fui una diversión Para su alma Hoy llorar en mi soledad Pues es mejor Me lamentar Porque en las cosas del amor Las penas pasan Las penas pasan Las penas pasan Y esas manos se abriven Vamos a ver Unos recuerdos bonitos Llevamente tu mágico amor Anorado llenar un vacío De mi corazón De mi corazón Así yo no lo me quito Inmata al marchar Y se dejó Su amor nunca fue realidad Ella nunca me supo amar Por los sentimientos Sintió que me quería Y eso Yo no lo puedo aceptar Para mí me hace una diversión Pero ella de mí me ha partido Hoy que tú has llegado Le has devuelto la vida A mi corazón Y acuérdese Y acuérdese Y acuérdese Quisiera saber Si tú alguna vez Has pensado que tú Podemos ser más Y amigos Si me dices Que no No te lo voy a creer Porque en tus ojos De la luz Te verás en el camino Y me pasa lo mismo Que a ti Cuando te miro No te puedo decir Que te quiero Tengo miedo ¡Venga, dice! Quiero que me digas Quiero que eres Es que soy amor Que es sincero Quiero que me digas Que sí Y no saber Que es que sí Tengo miedo Tengo miedo Quiero que me digas Que sí Y no saber Que es que sí Tengo miedo Tengo miedo No te lo voy a creer No te lo voy a creer